Hola, soy Lot Amorós y desde hace muchos años vengo experimentando con los drones. Quiero invitaros al Festival de Playa de la Puebla de Almenara, donde vamos a experimentar con drones, vamos a hacer late painting, queremos escanear el castillo, imprimirlo en 3D, pero sobre todo estar abiertos a cualquier cosa que vosotros nos propongáis. Voy a traer un montón de drones y vamos a poder investigar cuáles son los usos artísticos, activistas de esta tecnología y juntos poder utilizarla, compartirla, experimentar, crear, destruir si hace falta, pero hacerlo juntos en este festival increíble que intenta traer el arte al interior de España. Os espero allí, muchas gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.